Con ese cuerpo de musa y esa carita de nada Paseándote por mi casa, inquietas la muchachada Los encantos de tu cuerpo se perfilan en tu ropa Como una piedra preciosa que se mira y no se toca ¡Estás buena! ¡Estás buena! ¡Estás buena! ¡Estás buena! Me cuentas sobre tu hombre, mientras relucen tus formas Son imán sobre mis ojos, no pueden parar de verlas Te recuestas en mi cama, sonríes contigo al día Cuando me acerco me paras, porque estás comprometida ¡Estás buena! ¡Estás buena! ¡Estás buena! ¡Estás buena! Y así me pasan las horas, sumergido en mi cordura Y cada provocación es una dulce tortura La electricidad entre ambos se va haciendo más intensa Sabes bien que estoy pensando Sabes bien que estoy pensando Sabes lo que me interesa Estás buena... ¡Estás buena! Y así me gustan las horas, sumergido en tu ser Y así me gustan las horas Si fue yo quien te llamó ayer Quería ver si tomábamos unaとcita de caseta Lalo de una copita de vino Hablar de poesía, libros que hemos leído Yo sé que te gusta leer, yo sé que te encanta ver tu mente ¿Qué signo eres? ¿Crees en el esoterismo? ¿Crees en dejarlo todo por seguir tus sueños? Tenemos tanto, tanto en común Hola, hola, hola Estás buena, estás buena Estás buena, estás buena Estás buena, estás buena